Estamos en presencia del mejor arquero del mundo, que es Andrada, así que lo van a esperar. ¿Del mundo? ¿Del mundo Boca? Del mundo terráqueo, de la tierra. Yo lo que digo es... O sea, comparado con Allison. Comparado con cualquiera que está, con todo lo que dice usted, es el mejor arquero del mundo. Si decimos una barbaridad esa, ¿cómo es? Hay que decir barbaridad, yo no sabía. No, pero para que la voy diciendo el año pasado a ser el mejor arquero del mundo. A ver, Jimmy, ¿cuál es tu mejor arquero del mundo? Cualquiera, hay que decir. No, no, cualquiera, decime cuál y comparamos una cosa. No es el mejor arquero de Argentina, Andrada. No es el mejor arquero de Argentina, es el mejor arquero del mundo. ¿Cómo es el mejor arquero del mundo? Este muchacho. ¿Quién es el mejor arquero de Argentina? Armani mejor que Andrada. Armani mejor que Andrada. Para vos, Armani, es mejor que Andrada. Sí, para mí Armani mejor que Andrada, y Andrada lo que mostró. Está bien, está bien. Bueno, Andrada, que es el mejor arquero del mundo. Bueno, son opiniones definitivas. Del mundo. Es mejor que te estén. Sí, es mejor que te por ahora. Mejor... No, 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 no. ¡Atención! ¡No, no, no! ¡12.44! ¡Lo logré, lo logré! ¡Lo logré, lo logré! ¡Lo logré! ¡Lo logré! ¡Lo logré! ¡Lo logré! ¡Poronga luz! ¡No, no, no! ¡Parejo, para! ¡Parejo! ¿Qué hora es? Yo el pará, pará, pará. ¡Le sigamos a las 10.4! ¡Parejo, para, para! ¡Parejo! ¡Parejo! ¡Parejo ese taco en Edul, que es el que lo hacía calentar siempre! ¡Parejo acá con Edul! ¡Ven, vení, barrio! ¡Parejo! ¡Tan rápido! seis meses. Bueno, perdoname, no miraba todos los días estudiando fútbol. Bueno, volvamos. Quedate ahí.